Buenas tardes para todos. El saludo a la mesa, el saludo a los presentes, a las distintas delegaciones. Hoy es mi último discurso aquí como presidente en la Asamblea y quiero aprovechar para saludar a todos los funcionarios, a toda la organización y especialmente a la delegación uruguaya que ha trabajado en estos años en equipo ante las Naciones Unidas. Como última intervención he estado revisando mis anteriores discursos y en esos anteriores discursos hay un hilo conductor de la misma manera que está presente en mi concepción sobre la vida en sociedad interna en nuestro país y la de los Estados cuando se relacionan entre sí. Este concepto es la libertad con responsabilidad, la libertad responsable y me atrevo a decir que la primera no existiría sin la presencia de la segunda. De hecho la vida en sociedad trata del desarrollo del individuo y al mismo tiempo del bien común. Así lo ha enunciado nuestra Constitución desde la época de nuestra independencia y obviamente ha ido evolucionando con el cambio de las costumbres sociales. Es imposible entender la humanidad sin entender las concesiones que los individuos hacen para el bien común. En el entendido que esencialmente somos seres sociales y esto termina satisfaciendo a cada uno de las personas o por lo menos debería de poder hacerlo. Y esto es lo que me ha inspirado como presidente de mi país y el espíritu con el cual he venido a estas asambleas. Estoy convencido que la globalización se va a profundizar cada vez más y esta es una excelente oportunidad para entendernos más, para conocernos más y para aprovechar las sinergias del encuentro de distintas culturas. Eso va a ser posible siempre y cuando seamos tolerantes y respetuosos del país, de aquellos que piensan distinto. Al mismo tiempo, tenemos la obligación de profundizar el criterio de libertad y de justicia, sobre todo aquí en el ámbito internacional. Y para que eso sea posible, todos debemos de hacer el esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Esfuerzo o concesiones, por supuesto, que no signifiquen ni pérdida de libertad, ni pérdida de independencia, ni pérdida de soberanía. Al mismo tiempo, son necesarios mecanismos justos, donde el derecho internacional se aplique a todos por igual, sin importar el tamaño del país y sin importar el poderío económico. Tenemos que colaborar en construir un derecho internacional creíble y sólido. Acuerdos, tratados, convenciones, documentos que se firmen y que no se cumplan, solo colaboran en erosionar a este derecho tan frágil como es el derecho internacional. Por supuesto que ningún país ha sido obligado a participar ni a pertenecer de estos organismos. Lo que eso no significa que podamos ser, y lo somos, críticos en el funcionamiento en varios aspectos. Pero ¿cuál es la otra opción? ¿Es aislarse? ¿Se entiende en este mundo tan interconectado alguien que busque aislarse? Bueno, ¿verdad que no? Entonces, gran parte de las libertades dentro de nuestros países y en el concierto internacional, así como garantizar la justicia, recae en gobernantes y recae en los líderes. Y en este mundo moderno donde los discursos generan acciones, un líder importante, un gobernante importante, con su sola palabra ya genera consecuencias positivas o negativas, ya sea en su país o en el concierto internacional. Y eso nos obliga a ser mucho más cuidadosos al momento de poder estimular la unidad y no la disunión interna ni entre las naciones. La dinámica política ha llevado a que algunos líderes hagan de la división una herramienta para llegar al poder y para mantenerse en él. Porque claramente una cosa es defender creencias y valores propios o de un conjunto de individuos y otra es atacar las creencias y la vida de otras comunidades. En algunos países, tanto la democracia formal, las elecciones, la constitución, las leyes, como la democracia material, que es la que viven a diariamente los ciudadanos, la práctica defectuosa de estas hacen que la libertad sea un bien escaso. Y no puedo dejar pasar y no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre otras cosas porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante que ha tentado contra la libertad y ha tentado contra el bien común. Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado. Por falta de interés algunos de ellos o lamentablemente algunos por interés. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar no sólo un proceso electoral viciado. Hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria. Sé que muchos gobernantes, jefes de gobierno, jefes de Estado en este estrado han hablado al respecto. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos. Y también, permítanme, que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, sólo resta esperar, saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos. Otro punto que he mencionado en mis anteriores discursos, es el relativo al medio ambiente y a la economía. Los que tenemos como vocación desde muy jóvenes el cuidado del medio ambiente, siempre vimos ese divorcio, esa separación entre la economía y el medio ambiente. Y desde la primera vez que me tocó venir a esta asamblea, he escuchado reclamos de distintos jefes de Estado al respecto. Bueno, con satisfacción puedo decir que ha habido una evolución bastante rápida al respecto, donde ahora se juntan, se entrelazan la economía y el medio ambiente. Y eso es una muy buena noticia para la humanidad. La economía y 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 el medio ambiente. Nuestro país ha sido pionero en emitir instrumentos como bonos o acceder a préstamos, donde el cumplimiento de objetivos ambientales, de cuidado ambiental, está entrelazado en tener mayores o menores intereses según el rendimiento. Y esto tiene un efecto en cascada muy interesante, que es primero que ayuda a los Estados a financiarse y a cuidar el medio ambiente. Pero también el gobierno se puede dar vuelta y premiar o exigir a los productores, a los industriales, de que teniendo una economía limpia, también se va a acceder a mejores posibilidades del cuidado y de obtención de prosperidad. Hace algunos minutos hablé del concepto de justicia en el derecho internacional. Derecho que tiene un escaso poder coercitivo o con distinta aplicación según de quién se trata. Hay países contaminantes por excelencia, y habemos países que estamos haciendo un enorme esfuerzo por revertir procesos y al mismo tiempo regenerar el ecosistema. Para que ese camino sea transitable a mediano y largo plazo, se deben cumplir tanto los objetivos internos de mejora de los procesos de cada país y al mismo tiempo asumir los compromisos económicos por parte de los países que lo han hecho. Más que asumirlos, cumplirlos. Porque la ausencia de ese cumplimiento, lo único que trae aparejado es el desestímulo en el cuidado del ecosistema. Por último, quiero comentar otro punto que también he mencionado aquí, sobre el cual no ha habido un cambio positivo. Y estoy convencido que no es posible gozar plenamente de la libertad en la comunidad internacional si no hay libertad de comercio. Y el proteccionismo ha sido un freno al desarrollo de nuestros pueblos, generando un círculo vicioso donde se estimula el aislamiento y se estimula el proteccionismo ante esas barreras que se levantan. Tenemos que tener como rumbo un mundo más abierto a los bienes y servicios de otros países. Que eso no significa de ninguna manera descuidar la economía doméstica. Es posible tener políticas aperturistas y al mismo tiempo políticas de estímulo a la nacional. Tenemos que construir un mundo más abierto si es que realmente creemos en la igualdad de oportunidad. La contracara de esto es claro, es la imposibilidad o es la renuncia a generar riqueza, a generar trabajo, al fin y al cabo, a generar prosperidad. Quiero repetir hoy un concepto que dije al terminar una de mis participaciones aquí en esta asamblea. Todos somos uno. Y en aquel momento refería a lo que nos había, si es que era necesario, nos había enseñado la pandemia. Si es que alguno todavía no se había percatado. Con lo cual, además de ser una afirmación de sentido común, yo creo que a esta altura funciona, debería de funcionar como una guía cotidiana para el ejercicio del gobierno, tanto en lo interno como en la vinculación bilateral o multilateral. créanme que estoy convencido que progresaríamos mucho más rápido y progresaríamos mucho más unidos. Muchas gracias.